Hola, buenos días, chicas, chicos. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver. Hoy os voy a hacer un pequeño radio blog para este canal. Tengo que agradecerle. Esta foto no se ve nítida porque la he tenido que copiar de mi Google Plus y no se ve muy nítida, pero es un montaje muy bonito que se lo debo a una amiga Cris. Cris de Sirket o Sirket. Y realmente me apetecía ponerlo de fondo, pero no se ve demasiado. Pero bueno, como lo que voy es a hablar, pues tampoco importa demasiado el fondo. Veréis, yo he estado mirando un vídeo que me ha dejado un poco... A ver, aquí es cierto que cuando hay algo que no nos gusta, pues tenemos que pasar de verlo y ya está. Si no te gusta un vídeo o un canal determinado, pues dejas de verlo y ya está. Pero cuando a veces ves que se dicen muchas, muchas barbaridades, entonces, pues, te quedas un poco, como dirían los catalanes, esgarrifada. ¿Por qué os lo digo? Vamos a ver. Bueno, el título de poner, y os lo he hecho a propósito, cómo adelgazar 30 kilos en dos meses rápido y eficaz, me parece una solemne burrada que este tipo de consejos se den en la red. Primero, cada persona necesita saber irse directamente a un endocrino, qué es lo que le ha causado esa subida de peso, ponerse en manos de un profesional para que haga una analítica completa de tu cuerpo, saber si ha sido un proceso debido a un embarazo, a una alteración hormonal, a la glándula tiroidal, y me parece un disparate, un disparate aconsejar, que además os estoy diciendo que son vídeos de una persona, bueno, hay mucha gente, pero en este caso en concreto, y no voy a decir nombres, porque es una persona que tiene muchos suscriptores, una chica que a veces lo que le vaya bien a ella, en pequeños trucos, me parece genial, pero nunca digas cómo me adelgacé 30 kilos en dos meses, porque te habrá ido bien a ti, pero no le tiene por qué ir bien a todo el mundo, y todo lo contrario, es una burrada. En primer lugar, los kilos, los primeros se pierden muy rápido, pero después es muy lento, y tiene siempre que ser con un tratamiento médico. Es cierto que muchas personas lo cogen, ya os digo, por un tema de un parto, de un embarazo, de un cambio normal, que se produce en un embarazo, y es mucho más rápido quizás a lo mejor perder ese tipo de kilos. Pero recomendar tu dieta. Además, voy a decir un comentario que ya he hecho de, no, es que ahora bebo Coca-Cola Light, porque para desayunar bebo con Coca-Cola Light. En primer lugar, si tú estabas acostumbrada a tomar Coca-Cola, es que la Coca-Cola en sí ya tiene muchas calorías, entonces es un motivo para engordarse, es decir, comer con Coca-Cola es darle veneno al cuerpo. Pero, dar consejos para adelgazar 30 kilos en dos meses, esto, chicas, de verdad, chicos, ni hombres ni mujeres, no sigáis jamás ningún consejo de ningún vídeo sin vosotros haber pasado por una clínica. A mí me parece una barbaridad, una barbaridad perder más de 400 gramos o 300 gramos como mucho en una semana, porque se pierden paulatinamente, y aparte es la parte que te corresponde de agua, de líquidos, pero someterse a una dieta de una persona que le haya ido bien en su caso, no tiene por qué ser tu caso. Consecuentemente, ¿qué puede ocurrir? Efecto rebote. Es decir, que tengas un problema más grave por tu obesidad de lo que te imaginas y se convierta en que pierdas realmente esos 30 kilos en dos meses y luego a la que dejas el tipo de dieta recomendada no engordes 30, no, engordes 40. Así que, si tú quieres perder peso y estás... Una cosa es que quieras perder 3-4 kilos, bueno, eso se pierde supamente rápido porque a veces son kilos que se han cogido durante los periodos de Navidad, periodos de vacaciones y cosas que, bueno, que a la que empiezas a trabajar ya te cambia el ritmo de vida y a mí me pasa que yo, pues, sufro de decir de un día para otro, de un fin de semana, pierdo hasta 7 centímetros en el volumen de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces no está en engordar, está en que hay una retención de líquidos y unos procesos de cambio hormonales que también afectan a nuestro cuerpo. A mí sí me pasa. Yo no soy una persona delgada. Para nada. Y otra cosa, quiero comentar que yo no hago Photoshop en mis fotografías, en primer lugar, porque no sé hacer Photoshop. Y no tengo necesidad. Hay gente que me conoce, de las que estáis aquí, hay gente que me ha visto en vivo y sabe que mis medidas yo siempre las he dicho. Yo soy una persona de 102 o 100 de cadera, 75 o 77 de cintura y 100 de pecho. Yo nunca he negado mis medidas. Y en las fotografías, pues, se pueden ver perfectamente. No soy una persona delgada. Pero es que el tener, no hay que confundir en que a veces el pesar unos kilos determinados, yo puedo pesar 75 kilos y, en cambio, no tener, no marcar, o sea, es decir, no verseme una persona con michelines. Por ejemplo, porque hay una cosa, lo que más pesa es la masa muscular y la musculatura. Una persona que hace mucho deporte y hace mucho ejercicio, posiblemente su peso no bajará, pero bajará la grasa. La grasa no pesa. La masa ocupa volumen. Pero yo he visto personas que pesan 10 kilos que yo, en cambio, gastan muchísimo más tallaje que yo y se ven con barriga y se ven que no tienen marcada la cintura y se ven con michelines. Quiere decir que es grasa. Pero muchas veces hay que mediar qué es lo que es la grasa, qué es el exceso, qué es lo que te produce la obesidad, qué es lo que retiene tu grasa en el hígado, porque muchas veces hay problemas, pues, de disfunción en el sistema hepático, que también pueden producir obesidad porque tu cuerpo no asimila bien las grasas que comes. Entonces, yo, es una crítica que me parece una burrada hacer un vídeo, decir, no, ¿cómo perder en dos meses 30 kilos? En serio, os lo recomiendo que nunca, nunca, jamás, llevéis a cabo una dieta que hayáis leído y oído en internet, y menos en un vídeo, que le haya podido ir bien a una chica y no hagáis caso de las dietas milagrosas. No existen, jamás. Y ya os digo, si lo vuestro es una cuestión de 3 kilos, pues no pasa nada. Pero si es una cuestión de 30 kilos, no, esto es un problema, un problema desde el punto de vista médico. Así que, chicas, yo os recomendaré siempre, por favor, ir a un médico, comer sano dentro de lo que se pueda, y no olvidéis que también un exceso de estrés, también altera muchísimo el comportamiento, muchísimo, de nuestro sistema hormonal, sobre todo las mujeres, las depresiones y las ansiedades, y determinados medicamentos. Así que, tened mucho cuidado y vigilar, porque una dieta drástica os puede llevar, y no os asustéis, pero a un colapso y a la muerte. Un besito a todas.